Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, distinguidos invitados, representantes de los medios de comunicación, público presente. Presidente, hoy iniciamos el segundo periodo ordinario de sesiones de esta sexagésima quinta legislatura. Le pido al público asistente guardar silencio mientras esté una diputada en la tribuna, por favor. Hoy iniciamos el segundo periodo ordinario de sesiones de esta sexagésima quinta legislatura. Por lo que reconozco la importante participación del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Neustalí del Toro Guzmán, que en el marco de la diversidad ideológica hemos participado en un clima de libertad, encontrando los consensos necesarios para avanzar en los trabajos legislativos. Así también, la conducción de las actividades propias de este Poder Legislativo y la representación oficial... Permítame, diputada, si es tan amable. Como fundamentalmente, en el artículo 20, fracción tercera del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se le solicita al público asistente si se va a retirar a hacerlo de manera silenciosa. Puede continuar. Así también, la conducción de las actividades propias de este Poder Legislativo y la representación oficial ha sido en un marco de respeto a todas las expresiones por parte del presidente de la Mesa Directiva, Noel Castañón Ramírez, que hoy concluyó su periodo. Auguramos desde esta tribuna un éxito rotundo a esta nueva Mesa Directiva, porque de las actividades que aquí se desarrollen, depende en buena medida el desarrollo de nuestro querido Estado de Chiapas. Acudimos de manera puntual a la apertura de este periodo de sesiones con responsabilidad y compromiso de cumplir con el pueblo de Chiapas a través de acciones legislativas que beneficien a la sociedad en su conjunto y en congruencia con el plan de desarrollo de este gobierno. Todos somos testigos de la precaria situación económica en la que se encuentra nuestro Estado. Estamos conscientes que recuperar la actividad económica del Estado llevará más tiempo de lo que en otros sexenios se ha necesitado, porque la deuda que dejó la anterior administración es muy fuerte y se va a requerir muchos apoyos federales para sacar la entidad a Flotlo. A 115 días de la administración gubernamental, se renuevan esperanzas para todos los chiapanecos. Y en este corto tiempo, el gobernador Manuel Velasco Cuello ha demostrado estar cerca de la gente. Así lo indican las expresiones de alegría y cariño que el pueblo le manifiesta en los intensos recorridos que lleva a cabo en los municipios de la geografía chiapaneca. Esta administración enfrenta muchos retos, algunos de carácter ancestral y otros recientes, como lo expresado por el titular de salud del Chiapas, que existen 36 obras de salud que no están funcionando. Es destacar también lo dicho por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, que en nuestra entidad existen 3.7 millones de pobres, de los cuales 1.6 millones viven en pobreza extrema y 1.5 millones viven en pobreza alimentaria. Estas cifras demuestran que aún queda mucho por hacer. Pese a la situación precaria de nuestro Estado, podemos destacar que se está trabajando con gran dinamismo. El arranque de la caravana por la salud, al poner en marcha unidades móviles que llevarán consultas y medicinas gratis a las partes más agregadas de Chiapas, así como el fuerte impulso que le está dando al turismo para reactivar la economía de muchas comunidades y sectores que generan empleos, dando un mejor servicio a los turistas nacionales y extranjeros, colocó a nuestro Estado en el primer lugar de turismo, por lo cual debemos congratularnos. El Partido del Trabajo considera que existen aspectos que merecen especial atención. Primero, necesitamos revisar el marco electoral del Estado, proponer reformas para que exista mayor equidad en la representación de las fuerzas políticas en el poder legislativo, tomando en cuenta el porcentaje de votación estatal para que no existan fuerzas políticas sobrerepresentadas. Llevar a cabo programas que apoyen de manera efectiva a los productores agrícolas y ganaderos, tomando en cuenta que con estas actividades se generan más del 50% de empleos en la entidad y que si el campo está en crisis, se encarecen aún más los productos básicos. Es importante también seguir insistiendo en encontrar soluciones al problema de los altos cobros de energía eléctrica a los consumidores, así como encontrar fuentes de entendimiento con Pemex para que cumplan con los convenios de apoyo a los municipios del norte de Chiapas donde se extrae el petróleo para mitigar los daños que causa esta paraestatal en los ecosistemas de la región. En lo que se refiere a las recientes reformas que ya se aprobaron a nivel nacional, como partido del trabajo estuvimos de acuerdo en la reforma del patino, pero estaremos vigilando que la ley reglamentaria no vulnere los derechos a los trabajadores. Manifestamos nuestro total desacuerdo a la reforma energética que pretende privatizar la industria petrolera, la que se ha considerado estratégica para el desarrollo del país. Asimismo, manifestamos nuestro total desacuerdo a la reforma financiera con la que se pretende grabar con el 16% de IVA a alimentos y medicinas, medidas que van en contra de la deteriorada economía popular. El partido del trabajo desde esta tribuna le expresa a nuestro gobernador, licenciado Manuel Velasco Cuello, solidaridad y apoyo, porque confiamos que le cumplirá a los chiapanecos y estamos seguros que seguirá poniendo su inteligencia y su juventud al servicio del pueblo de Chiapas. Es cuanto, diputado presidente.